Hola bella dama, ¿cómo estás? Espero que este comienzo de semana sea fantástico. Bienvenido a Moda y Tendencia. En este canal encontrarás ideas de moda, mucho estilo para ti. Si te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para esta oportunidad compartiré contigo diferentes estilos de atuendos con prendas que serán parte de tu guardarropa en esta nueva temporada. Otoño-invierno para mujeres maduras, elegantes y con mucho estilo. Comenzaré con el color. ¿Qué se llevará? Pues son los tonos tierras. Son un fondo de armario especial y muy práctico, aunque para las mujeres más arriesgadas los tonos naranja, fucsia, azul, rojo y algunas prendas en amarillo también marcarán la pauta. Al igual, las prendas que van a resaltar son los trajes astres, ya sea en pantalón o falda, en estampado o en un solo tono. Y los vestidos de manga tres cuartos o largas serán una apuesta segura en esta temporada. Y no hay que olvidar los complementos como el calzado. Los que van a marcar la pauta son las botas o botines, aunque por ahí también podremos utilizar los tenis, baletas, sandalias o tacones. Son muy prácticos, lo importante es saber cómo los vas a combinar con cada look. Luce original, elegante y moderna con estas inspiraciones. Por poco lo olvido, las prendas de textura como la lana o de punto grueso dan un toque perfecto y ni hablar de los jeans, son el ideal de toda mujer. Que haya solamente elegir los accesorios deben ser delicados, discretos para complementar tu outfit. Propuestas con estilo, muy prácticas y sencillas de aplicar en tu día a día. Te invito a que te quedes hasta el final y si te gusta este contenido, apreciaría me regalaras un like y lo compartieras con tus amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!